Hola, muy buenas gente, aquí Tortosica comentando y hoy os traigo un poquito, mira, es un especial, ya estoy llegando a los 250 suscriptores, veo que esto va para adelante poco a poco y nada, os voy a mostrar un poco el menú de mi play, como lo tengo organizado, un poquito, el fondo de este aquí guapo y los juegos que, las demos que tengo, que a ver si me podéis decir de la que queráis vosotros, vale, mira, vamos a, vamos a, vamos a pasarlo todo aquí un poquito, veis los iconos que están así con fuego, es un fondo que encontré así en movimiento de Prince of Persia y nada, espero que os guste este fondo y a ver, que tenemos de juegos, de demos que podemos jugar, tengo el GTA Academy Nissan, que no lo he probado todavía, tengo el Tiger Woods, tengo el Sniper Elite, muy, muy, muy guapo aquí gráficamente, tengo este de tenis, este de lucha libre, muy guapo, muy guapo, el UFC sin disputar este 3D, aquí el Calozuti Elite para la estadística y todo eso, ya sabéis vosotros cómo va, tengo el NBA Jam, tengo el, una demo de la Ice Combat, una puta basura, no me pidáis nada de esto, por favor, Virtua Tenis, otro de tenis, este de, de rugby, tengo el Skidrift de avión, avioncitos, el Battlefield 3, bueno, Battlefield 3, no voy a opinar, pero si queréis que hago aquí lo voy a hacer, el Fit Night Jam, este me encanta, el boxeo, muy guapo, el FIFA 12, el PES 12, aquí el mítico Mortal Kombat, que ha hecho algún gameplay, y el Burnout Paradise y el Street of Rage 2, muy mítico, eh, este juego os va a sonar de, de Mega Drive, Play 2, muy mítico, y nada, otra cosa que os quería enseñar antes de despedirme, es un tema que tengo que me descargué hace tiempo, que es muy, muy guapo, eh, atención, es un tema de, de una nuclear, ¿vale? No sé si lo habréis visto, pero bueno, os lo enseño, atención, eh, fijaros, es un tema que, pum, explota aquí, y se ve así como la bomba nuclear, y después se ve como un efecto, así como, ¿ves? Como va bajando la niebla, como de, de barrido de, de la bomba nuclear, y es muy, muy guapo, ¿ves? Aguanta un poquito, y al cabo de 5, 10 segundos o 15, pam, explota la, la bomba nuclear, ya veréis, voy aquí moviendo un poco para que se vea, aquí, no sé qué, torto, si quiera, y, pum, explota aquí, fijaros, aquí tengo mi lista de contactos que ahora están conectados, ya, Paco Loco, un saludo, Johnny, no sé, y nada, gente, espero que os haya gustado este pequeñito vídeo, nada, nada, un especial ya llegando a los 250, y nada, like y favorito si os gusta, y saludos del torto, chicos.